Vamos con el especialista, responde con un tema que probablemente a más de alguno de ustedes les ha pasado, les va a ocurrir o a alguien que ustedes conozcan en verano, ¿verdad? Estos resfríos que son muy desagradables porque enfrentamos cambios de temperatura muy bruscos, mucho calor, cambios de temperatura fría dentro con el aire acondicionado, en los espacios de trabajo, ¿verdad? Y esto provoca cefaleas, dolor facial, secreciones constantes muy desagradables, son algunos de los síntomas de la sinusitis, una enfermedad que puede desencadenar una infección. Pero ojo, no se asuste, hay tratamiento, queremos hablar de esto, estamos junto a la doctora Francisca Fernández, ella es otorrino, laringóloga de la clínica alemana. ¿Cómo estás? Bienvenida, gracias por estar acá. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿es más frecuente que antes este tipo de problemas o siempre ha sido así? Siempre ha sido frecuente, la verdad, la sinusitis. Es una enfermedad que probablemente es uno de los motivos por los cuales más recibimos consultas nosotros los especialistas. En Chile no tenemos cifras, pero en Estados Unidos sabemos que uno de cada ocho adultos consulta por esta causa, es una de las enfermedades que más consumo de antibióticos y descongestionantes produce al año. ¿Siempre es sinusitis? No siempre es sinusitis. ¿Cuándo es sinusitis? A ver, la sinusitis por definición es la inflamación sintomática de la nariz y las cavidades perinasales. Tenemos una gráfica, ¿cierto? Sí. Para entenderlo. Ahí usted nos explica, por favor, entiendo que aquí vamos a ver los senos paranasales. Bueno, los senos paranasales son unas cavidades revestidas de mucosa respiratoria que están, bueno, acá tenemos, ¿cierto?, la nariz y son estos espacios recubiertos de mucosa que están acá arriba en la frente y a los lados, estos son los senos maxilares, a los lados de los ojos, ¿cierto?, acá están las cavidades oculares y esto sería acá donde están los senos maxilares, que frecuentemente es donde duele la sinusitis, ¿cierto?, acá, acá. Bajo los pómulos. Y acá, claro, en la frente. Generalmente se concentra el dolor en la frente y acá. En la zona frontal y en los pómulos, exacto. ¿Por qué se aloja ahí la infección? Porque ahí es donde se concentra la pus y como son cavidades que están localizadas en el cráneo, al aumentar la presión, aumenta la sensación de abombamiento y por eso duele. Tenemos otra gráfica, además, con respecto a esto para entender bien dónde se localiza esta enfermedad, esta infección. Ahí tenemos síntomas, ¿ah? Estos son los más comunes, dolor de cabeza. Estos son los síntomas más frecuentes, cefalea, congestión nasal, dolor facial y la rinorrea purulenta. Ahora, es muy importante considerar que no siempre estos síntomas van a ser sinónimos de una sinusitis bacteriana, que es cuando nosotros hablamos de sinusitis, porque un refrión común también puede dar estos síntomas. Nosotros hablamos de sinusitis en un refrión que se prolonga, en general, más de 7 a 10 días. ¿Da fiebre? No, generalmente. ¿No siempre? No, generalmente cuando un paciente tiene fiebre es en el contexto de un cuadro viral agudo. Perfecto, perfecto. Bueno, tenemos algunas preguntas que ha querido hacer el público para que usted le pueda responder esas inquietudes respecto a estos problemas de la sinusitis. Por supuesto. Hola, mi nombre es Bernadita Fernández y quisiera consultar al especialista. ¿La sinusitis se produce por salir de madrugada con el pelo recién lavado? Es una buena pregunta, muy frecuente. La verdad es que no hay ningún estudio que diga que el frío se relacione con la sinusitis. Un adulto promedio produce como 2 litros de moco al día y nuestras cavidades paranasales están revestidas de unos pelitos que están drenando este moco hacia el tracto digestivo. Lo único que está demostrado es que el frío enlentece esta limpieza del moco. Entonces, si nos ponemos a pensar, el frío lo único que podría hacer sería enlentecer este barrido y hacernos más propensos a resfriarnos. Ahora, yo siempre le digo a los pacientes, que es como de sentido común, que si ellos sienten que efectivamente el frío, ellos sienten que hacen sinusitis, que no salgan con el pelo mojado en la mañana. Perdón, yo sé que para usted esto es súper normal y todo. ¿2 litros de moco al día? Al día, sí. ¿Eso es lo normal? Es lo normal porque nos protege el moco. El moco fija las partículas de virus, la contaminación ambiental y nosotros lo estamos tragando continuamente sin darnos cuenta. Tiene su función, tiene su función, evidentemente. Vamos a más preguntas. Hola, mi nombre es Marcial Mayorga y quisiera preguntar al especialista si la sinusitis es una enfermedad congénita o hereditaria. No, la sinusitis no es una enfermedad hereditaria, la sinusitis es una enfermedad infecciosa, como les había mencionado anteriormente. Es un resfrío que se prolonga, la sinusitis aguda, una enfermedad que se prolonga más de 7 a 10 días. Ahora hay otros tipos de sinusitis como la sinusitis crónica, que es una sinusitis que no se mejora por más de 12 semanas de tratamiento médico bien llevado. Y ahí ya entran a jugar otros factores inmunológicos, más del paciente, en el fondo. Pero igual no se considera una enfermedad genética o hereditaria. ¿No hay gente que sea más propensa que otra para tener sinusitis? Hay gente más propensa por el contexto, por ejemplo, de las alergias. Ah, ya. Pero no una enfermedad hereditaria. No porque el papá tenga sinusitis, quiere decir que los hijos vayan a tener sinusitis. Más preguntas de la calle. Hola, mi nombre es Norma de la Fuente. Quisiera consultar al especialista. Durante las mañanas, hace unos meses, sufro de dolores de cabeza y mucosidad. ¿Es un síntoma de sinusitis? Bueno, puede serlo como puede no serlo. Hay pacientes que tienen rindis alérgica que pueden tener síntomas similares y no necesariamente ser una sinusitis bacteriana. Los pacientes alérgicos generalmente tienen síntomas importantes en la mañana y en las noches. Y es muy frecuente también que se quejen de congestión, de cefalea y de producción abundante de mucos en las mañanas. Por lo tanto, puede ser que un paciente alérgico también se queje de estos síntomas sin necesariamente ser una sinusitis y por lo tanto sin necesidad de requerir antibióticos. Sí, tenemos otra pregunta también del público. Hola, mi nombre es Elizabeth Durat. Quisiera hacer una consulta al especialista. ¿Hay algún tratamiento para la sinusitis o una vez crónica ya no hay solución? Bueno, existen muchos tratamientos para la sinusitis. Obviamente, según su causa, para la sinusitis aguda existen los tratamientos antibióticos, obviamente, de primera línea. Usamos ácido nasal, descongestionantes, corticoides. Perdón, tenemos una gráfica, me parece, para hablar justamente de los tratamientos para apoyar lo que usted está explicándole a la señora. Ahí está. Bueno, los pacientes de la sinusitis aguda, pacientes previamente sanos que no tienen ninguna otra comorbilidad, usamos, obviamente, analgésicos para manejar la cefalea, la presión facial, los sprays nasales que son con agüita, suero fisiológico. Agua con sal, ¿no? Agua con sal, son de mucha utilidad, alivian mucho a ayudar a este barrido de este moco esteso. A las huevitas, a los niños para destapar, para descongestionar. Sí, exactamente, lo usamos mucho en adultos. Hay algunos adultos que no les gustan mucho, pero con el tiempo después... No es muy agradable. No, pero con el tiempo después se acostumbran y les gustan. Es inocuo eso, ¿verdad? No tiene restricción, no hace mal. Completamente inocuo, no, no, completamente inocuo. Es un buen remedio. Usamos también sprays de corticoide inhalatorio, que no tienen ningún riesgo, no pasan a la sangre, así que los podemos usar por periodos prolongados sin ningún problema. También, obviamente, el uso de antibióticos para tratar la infección bacteriana. ¿Eso es cuando ya se complica la situación? No, o sea, un paciente que tiene una sinusitis... ¿Tiene una infección? Definitivamente hay que tratarla con antibióticos. ¿Y cuándo requiere una cirugía? Los pacientes que requieren cirugía ya son los pacientes que tienen sinusitis crónica, que son estos pacientes que ya llevan más de tres meses, que han recibido antibióticos corticoides orales, o sea, lo que nosotros llamamos tratamiento médico máximo, y que no han... obviamente que no mejoran. Y también otros pacientes que nosotros llamamos sinusitis aguda recurrente, que son pacientes que tienen más de cuatro episodios al año, y que esos son pacientes que probablemente pueden tener alguna cosa anatómica que está condicionando que tengan estos episodios recurrentes de sinusitis. Pero son la menor parte de los casos. Doctora, muchísimas gracias por haber venido, por habernos ayudado a comprender, conocer un poquito más de esta patología, la sinusitis.